El proceso Diego Copca a la cabeza del equipo nacional mexicano no fue el esperado, ya que tomaron un triunfo vacilante contra Surinam y un empate contra Jamaica en el Estadio Azteca en los juegos correspondientes La Liga de las Naciones con CACAF, que causó boost y dudas los fanáticos. Y pesar del hecho de que Argentino es elegido para el proceso, México está dirigido a la Copa Mundial 2026. Hay quienes comienzan a levantar la mano en caso de que Copca no dé los resultados esperados en futuro. Hugo Sánchez quiere liderar el tri. El pentapichichi siempre ha expresado su deseo tener una segunda oportunidad a cabeza del equipo nacional mexicano, por lo una entrevista dio opinión. El analista ahora dijo si le dan oportunidad de estar en tres procesos Copa Mundial un rock. Haid puede hacer el tri sea campeón del mundo. Podemos ser campeones mundiales, pero se necesitan tres procesos de la Copa Mundial. Si me dejas tres procesos de la Copa Mundial con los que me comprometo, podemos ser campeones mundiales, pero los propietarios y gerentes del fútbol mexicano no lo ven así. Así, ¿Jugol estaba corriendo para el tricolor que piensa Diego Copca? Por otro lado, Jugol señaló le molesta no lo ha tenido en cuenta a los candidatos para ordenar al tricolor. Además, señaló desde su punto de vista, debe ser un mexicano dirige al equipo nacional. Me molesta, me molesta que no me estoy aprovechando, porque estoy envejeciendo. Quien debe estar en esa posición es un mexicano y ahí es donde me decepciono el hecho de que nuestros líderes no están tomando las decisiones correctas.